El primer abogado. Procedentes de diferentes destinos del país, los vacacionistas que en Semana Santa salieron de Managua regresaron en Domingo de Resurrección para reincorporarse a sus labores o actividades cotidianas en esta semana de Pascua. De Quipula, Matagal. ¿Andaba paseando? Echando la paseadita, todo tuan y eso ahí. ¿Mirando a la familia? Correcto, parte de la familia y divirtiéndolo. ¿Y ya de vuelta al trabajo mañana? Pues sí, hacer ciertos trabajitos ahí personales. ¿Paseando? Visitando a familias, familiares. ¿A dónde andaba? Al lado de Huaco, Santa Lucía, Huaco. ¿A quiénes tiene ella? Tío y primo. ¿Y ya reincorporarse mañana al trabajo? Sí. ¿Qué trabajo? Bueno, que yo trabajo por mi cuenta, pero a trabajar, claro. ¿Ya mañana a trabajar? Sí, sí, todo bien. De San Miguelito, Río San Juan. ¿Qué andaba haciendo? Vacacionando. ¿Visitando a familia o solo vacacionando? No, visitando a las familias. Sí, las dos cosas, toda Semana Santa. Toda Semana Santa. ¿Y cómo estuvo la Semana Santa por allá? Pues bastante bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, todo en orden. En los balnearios estaba tranquilo, todo. ¿Y ya esta semana próxima a trabajar? A trabajar ya, si Dios lo permite. Este lunes de Pascua, los trabajadores de la empresa privada que estaban de vacaciones regresarán a sus labores y los del Estado entrarán el martes 19 de abril, como lo decretó el gobierno por medio del Mitrap. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a dónde andaba? Andaba en Río San Juan. ¿Qué andaba haciendo por ahí? Paseando, visitando a mi familia. ¿Y qué tal la Semana Santa? ¿Cómo la pasó? Muy bien, muy bien. ¿Disfrutó? Gracias a Dios que sí. ¿Y a esta semana a trabajar? Ah, claro. Por eso ya venimos, para integrarnos a nuestro trabajo. Claro que sí. ¿A qué se dice usted? Soy maestra. Oh, entiendo. ¿Trabajadora del Estado entonces? Claro que sí, con mucho orgullo. En la terminal de buses del mercado El Mayoreo se registró regularidad en las unidades de transporte y afluencia de pasajeros. Para TV Noticias, Carlos de Anel Jarkin.